El nuevo Chevrolet Captiva 2024 está muy cerca de llegar a Ecuador, de hecho ya llegó hace pocos días nada más a Perú. En este video vamos a ver todas las características del SUV de Chevrolet que bueno, ha dado muchos problemas. Vamos a ver qué cambios tiene en relación a la generación pasada y en qué precio y a qué fecha más o menos podría arribar a nuestro país. Así que, vamos a ver. La nueva Chevrolet Captiva 2024 ya se encuentra en Sudamérica y su primer país de arribo es Perú. En ese país fue presentado bajo el nombre de Chevrolet Captiva XL y lleva ciertos cambios en su equipamiento interesantes en relación a su versión anterior, pero en otros apartados mantiene su configuración. En el motor la nueva Captiva mantiene su motor turbo 1.5 litros, capaz de generar una potencia de 147 HP y 230 Nm de torque en versiones de transmisión manual y automática CVT. Una de las novedades más importantes de la nueva Captiva 2024 son sus dimensiones y es que presenta un leve aumento en este apartado, registrando un largo de 4.71 metros, ancho de 1.83 metros, alto de 1.76 metros y 2.75 metros de distancia entre ejes. Es decir, es alrededor de 6 centímetros más larga que la versión pasada. En el equipamiento el cambio más importante y visible se encuentra en su pantalla de infotenimiento. Y es que para esta nueva versión tenemos una nueva pantalla vertical estilo Tesla más grande de 10.5 pulgadas. Además aumenta su espacio en el maletero, pasando de 429 litros a 460 y integra un nuevo techo panorámico. En seguridad lleva cambios trascendentales también respecto a la versión anterior, pasando de 4 a 6 airbags para esta nueva versión. Además integra una cámara 360 grados 3D que va a ser de gran ayuda para estacionar esta nueva versión, recordando que tiene unas dimensiones sobre todo en el largo mucho más generosas. Por el momento, la nueva captiva se encuentra únicamente disponible en Perú, pero se espera que arribe al resto de mercados latinoamericanos, incluyendo Ecuador, para este 2024 o inicios del 2025. En Perú esta nueva versión tuvo un aumento de precio en relación a su generación pasada, por lo que se espera que en nuestro país el SUV de Chevrolet arribe mucho más costoso que generaciones pasadas. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. 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 Gracias.